Hoy vence el plazo que marca la ley para que los patrones paguen el reparto de utilidades del año 2017. La mayoría de las empresas del ramo hotelero han cumplido con esta obligación con los trabajadores, indicó el secretario general del Sindicato de Hoteleros y Gastronómicos en el municipio Miguel Santa María Casanova. Explicó que en algunos casos empresas que no obtuvieron muchas ganancias les pagarán una compensación a sus empleados. Esta reapertura como el Fiesta Americana reportó muy buena utilidad para los trabajadores. Hablando a números generales, el que menos recibió por un año cumplido fiscal estuvo en un promedio de 5 mil 500 pesos por trabajador sindicalizado. Así también las empresas locales del grupo Orbe como Casa Mexicana y Viva México. Y donde las empresas reportaron utilidades pero fue muy pequeños, se está haciendo una negociación para otorgar una compensación al equivalente de 15 días de salario mínimo independiente de lo que ya recibieron. O sea, si en su reparto les tocó de a 400, 500 pesos, bueno, pedimos que completen al equivalente a una quincena de salario para que haya un incentivo hacia el trabajador para que dé lo mejor de sí y no haya pérdidas tanto en insumos como en materiales y podamos tener el próximo 2018 fiscal. Donde mira, pues han habido empresas que su PTU salió en ceros, pero como te comentaba hace un momento se está viendo que se dé una compensación como incentivo al trabajador que sigue laborando. Por desgracia aquellos que no trabajaron el año completo, que ya no están laborando en la empresa pues no recibirán este apoyo. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Benjamín Carrillo. Gracias. 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 Gracias.